Estamos acá con Clara García y con Erika Ines en lo que es inicio prácticamente para San Carlos de esta nueva campaña política de caras al 14 de noviembre con los candidatos a diputados y senadores del Frente Amplio al cual, digamos, como presidente del Consejo Municipal de San Carlos he recibido en el día de la fecha les dejo por ahí la palabra a ellos para que empiecen a hacerles las preguntas que quieran Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar aquí iniciar diciéndoles que estoy realmente muy contenta de estar aquí nuevamente en San Carlos Centro, una ciudad a la cual he venido en numerosas oportunidades años atrás acompañando a Miguel Lipschitz cuando era gobernador y ahora en campaña, ¿verdad? junto a Erika Ines estamos conformando la lista al Senado de la Nación por el Frente Amplio Progresista la lista que también tiene a Mónica Fein encabezando diputados y diputadas y estamos con toda nuestra mayor energía puesta al 14 de noviembre porque entendemos que el Congreso de la Nación necesita gente que defienda a los santafesinos, a las santafesinas, que defienda nuestro trabajo que defienda ese orgullo de ser de aquí de Santa Fe y bueno, somos críticos tanto del gobierno nacional que ha perdido estrepitosamente en 17 provincias este 12 de septiembre y también del gobernador Perotti que puesto ahora a candidato ha también tenido el no del 82% de la gente de los votantes que obviamente votó otras listas y no donde está su foto así que nos sentimos como parte del Frente Amplio Progresista con un enorme legado, con una gran trayectoria y con una esperanza y energía hacia llevar, como decíamos al Congreso de la Nación, la fuerza de Santa Fe de manera que, bueno, abiertos a las consultas que quieran hacer ¿Cuál es la principal crítica que realiza el gobierno provincial y el gobierno nacional? Al gobierno provincial que ha sido un gobernador que llegó a la provincia sin equipo, sin programa, sin proyecto, sin prepararse y eso se notó enormemente en la inmovilidad de este gobierno que prefiere tener fondos guardados en el banco antes que desarrollar obra pública, programas sociales, construcción de vivienda en fin, todo aquello de lo cual estábamos acostumbrados en los gobiernos del Frente y que, como digo, ha quedado inmovilizado además con un formato clientelista un formato partidista con una clara preponderancia de los fondos que reparte hacia gobiernos del mismo signo cosa que no estábamos acostumbrados en una provincia en la cual la institucionalidad se respetaba cualquiera fuera el color de los gobernantes no paro de recibir anécdotas de presidentes comunales que me dicen estuvo aquí el gobernador por X motivo y ni siquiera me avisó de intendentes que dicen vino a la fiesta que lo invitamos y ni siquiera nos dejó dirigir la palabra a nuestros ciudadanos o trajo una enorme cantidad de fondos para una comuna de un color político y cero para la del otro creo que eso es un retroceso institucional de nuestra provincia que tenemos que mejorar y a nivel nacional bueno, el kirchnerismo es un gobierno que no es transparente no atiende al diálogo político de hecho es un gobierno que considera enemigos a sus adversarios y además ha sido muy ineficiente en los temas más sentidos de la gente en el empleo en la inflación en la inseguridad creo que por uno u otro motivo la gente le ha dicho que no a estos dos gobiernos en septiembre ¿Y cuáles son los proyectos en cuanto a eso que tienen ustedes pensados? Bueno, son tantos porque conocemos tanto la provincia y la hemos recorrido así que sentimos que nuestros equipos tienen proyectos de los temas que fueran yo siempre digo que hay uno que para mí es crucial que es no aprobar el presupuesto de la Nación sino se salda la deuda que la Nación tiene con Santa Fe por un fallo de la Corte porque eso tiene muchas simbologías primero, respetar el federalismo fiscal de un gobernador que se le animó a Cristina que se le animó a la Corte Suprema y que obtuvo un resultado en favor de Santa Fe segundo, porque cuando eso se cobre va a ser obra pública para nuestra provincia y mano de obra genuina creo que si un proyecto tenemos que defender y llevar a la Nación es que basta de planes clienterales que lo único que hacen es dar unos pesos a la gente en función de tenerla lamentablemente agarrada sino generar trabajo genuino me parece que por allí pasa la mayor cantidad de proyectos si vos me decís cuál es defender nuestra hidrovía para que los costos de nuestros productores sean menores dar marcha atrás a una ley de biocombustibles que perjudica a nuestra industria agropecuaria a nuestra bioeconomía y que beneficia a las petroleras dar marcha atrás en el cese a la exportación de carnes que disminuye trabajo genuino del campo y de la industria frigorífica o sea que bueno, hay enorme cantidad de cosas para hacer defendiendo a Santa Fe ni que te digo de planes de vivienda o de subsidios para el transporte donde estamos siendo ciudadanos de primera y de segunda entre Buenos Aires y nosotros Hoy esa deuda alcanza los 140.000 millones de pesos actualizadas Esto lo había gestionado oportunamente Hermes Wiener y después el fallo de la Corte Suprema restituye el 15% en la gestión de su marido de Lipsy La pregunta es Y si la Nación ofrece saldar esa deuda con obras públicas tampoco aprobarían el presupuesto Bueno, sean obras o sean dinero pero tienen que ser por encima de lo que ya nos corresponde porque digo, a Santa Fe le corresponderían enorme cantidad de obras que igual se están haciendo en otras provincias y además de eso que te paguen la deuda Lo que pasa es que cada vez que han intentado hacerlo fíjate que eran pagos en pesos antes que fuera la estampida del dólar en el gobierno de Macri Imagínense que eso se hubiera licuado Ahora están proponiendo con una tasa que es mucho menor a la inflación con lo cual más tiempo pasa sin que cerremos esto y el día que se ponga la firma ese monto va a valer cada vez menos Hubo una figura quipsante dentro del frente expresista que ha sido Miguel su marido En las últimas contiendas electorales el electorado de la provincia se dividía por tres con pequeñas diferencias pero siempre Tercios 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 Siempre el frente progresista se llevó a mantener el poder En las últimas contiendas electorales no fue así quedó el frente amplio progresista un poco preso de esta grieta a nivel nacional Sí ¿Cuál es la crítica que ustedes se hacen o por qué no se ha llegado a captar el electorado con otras oportunidades? Sí Sobre todo se ha visto más en las elecciones legislativas las de medio término porque en la gobernación bueno durante 12 años fuimos gobierno y la realidad es que Perotti le ganó a Bonfatti por una cantidad muy pequeña hasta allí sí se mantuvieron los tres tercios creo sin duda que la polarización de la grieta a nivel nacional ese repiqueteo en los medios nacionales sobre que sólo hay dos chances blanco o negro generan además como un gancho mediático en esto de que un bando se pelee con otro bando ahora puede ser como digo un gancho electoralista pero le hace mucho daño a la construcción de la democracia que viene después porque digo si en las campañas el objetivo de un espacio político es pulverizar y destruir al adversario al cual en general se lo considera además como un enemigo más que un adversario es muy difícil después sentarse a la mesa con seriedad para ver los temas de futuro no escapo a tu pregunta nosotros hemos tenido este último año dos pérdidas enormes primero la de Hermes Wiener que ya venía en fin arrastrando una enfermedad que terminó llevando su vida y sorpresivamente la muerte de Miguel sin duda que eran nuestras dos figuras políticas de proyección nacional y en quienes teníamos nuestras expectativas enormes Miguel era el candidato natural del frente progresista y era además un ordenador en política hacia adentro y hacia afuera y su ausencia trajo una reconfiguración parte del radicalismo siguió una línea de orden nacional pero bueno otra gran parte como los radicales libres están aquí y hemos sumado un nuevo partido como igualdad y participación y se mantuvieron todos los otros partidos hoy hicimos casi toda la gira con la gente del PDP que es difícil saltar la grieta lo es pero nosotros estamos convencidos como opositores al kirchnerismo que somos una oposición no solo que grita y vocifera o que se saca fotos así un poco tramposas sino que somos una oposición de construcción de gestión pública Clara ¿qué se puede hacer en materia de seguridad desde lo que es el Senado de la Cámara de Diputados o Senadores teniendo en cuenta que más allá de la cuestión de provincia localidades chicas como nosotros que siempre nos jactamos de ser localidades seguras estamos teniendo en este último tiempo hechos que a nosotros nos sorprenden muchísimo y cuando por ahí uno le consulta a los actores locales dicen no no nos corresponde le corresponde la seguridad a la provincia ¿qué se puede hacer desde la Cámara de Diputados y Senadores? primero reflexionar que la seguridad es un tema muy complejo y que aquella frase mágica de la paz y el orden con la cual mucha gente se ilusionó porque el tema era muy sensible demostró que atrás no tenía ni un programa ni un equipo ni un proyecto hay delitos que tiene que prevenir y en todo caso perseguir la provincia y hay otros que tiene que hacer la Nación que son federales de hecho el narcotráfico el delito más violento más complejo de un entramado criminal más duro pertenece a la Nación Nación que siempre nos ha dejado en fin casi de lado a veces pienso si no ha sido una estrategia esto de dejar a Santa Fe librada a su suerte ¿qué se puede hacer desde el Senado de la Nación? a tu pregunta primero hacer leyes que hagan justa la distribución de los agentes federales y de las inversiones en seguridad porque de poco sirve que larguen así cinematográficamente en un desembarco 500 gendarmes dentro de una ciudad como Rosario sin plan sin conocimiento del terreno y del delito porque la gendarmería está preparada para defender las fronteras entonces yo te digo una ley que sea objetiva si tenés como en nuestro caso rutas nacionales que conectan países limítrofes Bolivia y Paraguay en este caso con puertos gendarmería si tenés 800 kilómetros de Rivera como en nuestro caso con puertos y con delito también en ese tránsito de mercaderías prefectura si tenés delito complejo como narcotráfico policía federal y justicia federal para investigación de esas redes criminales y para seguimiento es decir hay mucho por hacer fíjense Rosario que tan castigada está por el delito tiene la misma cantidad de juzgados y fiscalías federales que hace 40 años donde este delito prácticamente no tenía trascendencia o sea que sí se puede hacer mucho pero hay que trabajar serio más allá de una frase que suene cautivante para finalizar de mi parte como mujeres del departamento de las colonias ¿qué proyecto en caso de llegar a la Cámara de Diputados de la Nación le gustaría abordar y que sea fácil de realizar bueno en primer lugar estoy en la lista de senadores con esta señora que admiro tanto soy suplente de Clara tengo ese honor de secundarla en la lista de senadores y bueno Clara habló de lo productivo habló de seguridad a mí me gustaría reforzar algo que trabajamos juntas que es la cuestión de la educación como bien reflexionábamos hoy en otras charlas con colegas de ustedes durante la gira por el departamento la educación fue una de las patas que en esta pandemia se atendió menos vimos que se consultaban expertos o epidemiólogos la economía de alguna manera se atendió aunque poco y mal pero sin embargo la cuestión educativa fue totalmente dejada de lado fue una cuestión que no se resolvió nosotros tenemos muchas propuestas a nivel educativo a nivel educativo hay que recuperar la osadía no hay simplemente que tratar de remediar hay que tratar de hacer educación como se merece este país que fue una gran vertiente de igualdad durante mucho tiempo en nuestra sociedad y todavía tenemos ese imaginario de que la educación nos iguala tenemos que recuperarlo tenemos que recuperar esa osadía buscar a los estudiantes que se quedaron en el trayecto que no pudieron continuar con sus trayectos educativos por la pandemia y solucionar los problemas que trae la educación de antes y que solo se agudizaron en este año esa es una de las propuestas que estamos trabajando un vuelvo a estudiar nacional que ya está aprobado en Santa Fe que tantas veces nos dijeron Santa Fe tiene la escala que cambió los porcentajes de deserción y que lamentablemente hoy no lo usamos como ejemplo otro punto que también es importante y está vinculado a lo educativo son los cuidados cómo articular el sistema de cuidados de las personas niños, niñas adolescentes y las personas mayores con el sistema educativo que dialogan pero no son lo mismo y tienen que estar articulados nuestro diputado Enrique Esteves presentó un proyecto de ley de cuidados y vamos a seguir profundizando ese tema y otro tema que también muy breve la cuestión de la alimentación la alimentación que da el Estado a través de las escuelas o a través de las ONG no puede ser bolsones de alimentos secos tiene que tener una mirada de alimentación pública de gobernanza de cercanías tiene que tener la mirada de los beneficiarios pensemos cuántas personas solo se alimentan en las escuelas cuántos niños niñas están haciendo sus hábitos alimentarios sus recuerdos de comidas en estos ámbitos públicos bueno tiene que ser alimentación de buena calidad que no solo va a mejorar esto sino que además va a hacer trabajar nuestras pymes alimentarias y va a retroalimentar el sistema productivo es el Fondo lo Chrono es el otro es lo es el otro lo que lo lo es lo lo